Dando mis primeros pasos me tropecé con un charco La vida es una pintura y yo quise salir del marco Y lamento lo que yo siento y lamento Todo lo que saco la mentira sale a flote como el humo del tabaco ¿Tú qué vas a saber si no estás en mis pesadillas? Viendo como los problemas encajaban como astillas Me pongo melancólico al pasar por las capillas Donde alguien que no es dios a todos pone de rodillas Rap, estoy muy agradecido Solo viajaría al trabajo de no haberte conocido Por las cosas que he logrado estoy más que convencido Que el que teme perder antes de luchar ya está vencido Y la gente cree que en todo son buenos Cada día sabemos más pero entendemos menos Hay que ser reales y no solo parecerlo Presumiendo ser humilde ya estás dejando de ser La tristeza ya no existe, todo se encuentra en la mente Un tatuaje no hace al maleante ni una corba tan decente Yo sigo viendo esa luz resplandeciente Yo sigo viendo esa luz resplandeciente La tristeza ya no existe, todo se encuentra en la mente Un tatuaje no hace al maleante ni una corba tan decente Yo sigo viendo esa luz resplandeciente Yo sigo viendo esa luz resplandeciente ¿A poco tú no te preguntas qué hay en los campos nocturnos Si platillos voladores suben ganado vacuno Si existen extraterrestres que visitan de Saturno ¿Qué es lo que esconde la NASA en el Área 51? Y el gobierno tan solo nos engaña Solo se acuerda de la gente cuando están en la campaña Reflexionamos en bares y brindamos con champaña Para que lo material si en la muerte no te acompaña Me verás de luto el día en que la esperanza muera Deja de fijarte en otros tores, tu propia barrera Ya lo dijo Neruda con su frase más certera Podrán cortar las flores pero no la primavera Sigo fiel a mis principios donde esté Lo aprendí de Hachico esperando en la estación del tren Envidia y avaricia lo que en sus ojos se ven Hay gente tan atea que ni en ellos mismos creen La tristeza ya no existe, todo se encuentra en la mente Un tatuaje no hace al maleante ni una corba tan decente Yo sigo viendo esa luz resplandeciente Yo sigo viendo esa luz resplandeciente La tristeza ya no existe, todo se encuentra en la mente Un tatuaje no hace al maleante ni una corba tan decente Yo sigo viendo esa luz resplandeciente Yo sigo viendo esa luz resplandeciente La tristeza ya no existe, todo se encuentra en la mente Un tatuaje no hace al maleante ni una corba tan decente Yo sigo viendo esa luz resplandeciente Yo sigo viendo esa luz resplandeciente La tristeza ya no existe, todo se encuentra en la mente Un tatuaje no hace al maleante ni una corba tan decente Yo sigo viendo esa luz resplandeciente Yo sigo viendo esa luz resplandeciente